Desde Procodas tenemos una línea de discapacidad en donde realizamos proyectos de tecnologías intentando vincular a las personas con discapacidad, al colectivo, con el sector científico-tecnológico. Este espacio que se llama Tecnologías para la Inclusión, hace tres años nosotros estamos haciendo un encuentro anual para que la tecnología y la ciencia puedan estar en la sociedad. Robina es una mesa con diseño universal que lo que permite es que es útil para todas las personas, tengan o no tengan discapacidad. Fue hecho con Escuela de Educación Especial donde van chicos con discapacidad motora. Entonces se adapta a todas las funcionalidades que necesita esa persona. Y acá estamos presentando tres vehículos. La parte que destaca esto es que el pedaleo está en el centro de la rueda tractora y eso tiene varias ventajas. Le da mayor rendimiento por la parte mecánica, se suma la aerodinámica y la estabilidad que eso nos ayuda a cualquier persona con diferente discapacidad a poder maniobrar y andar con mayor seguridad en cualquier terreno que sea. Les presentamos Incluses. Incluses es un marketplace de productos y servicios pensados para las personas con discapacidad. Hay muchísimas oportunidades, hay mucha gente que está desarrollando productos y servicios pensados especialmente para este sector de la sociedad y también hay muchas personas que necesitan de estos productos y servicios. Pero el problema es que las plataformas actualmente disponibles no son accesibles. Por eso Incluses ofrece, hace de puente entre las necesidades y las oportunidades. Y es que Fundación Compartante tiene una característica muy, muy especial. Somos jóvenes de toda América Latina. Trabajamos desde La Plata, Argentina hasta Washington DC en Estados Unidos, en toda la región, innovando para hacer de nuestro mundo un lugar más accesible para todos. La trivia de preguntado, de preguntas específicas que tienen que ver con discapacidad realizada por todo el equipo de gobierno digital y de empleo con apoyo. Y por el otro lado, estamos validando identificaciones con la aplicación Mi Argentina y también dando cursos y talleres acerca de la inclusión digital como factor de inclusión social. Estamos proponiendo a los participantes cinco desafíos de accesibilidad tecnológica. El primero es redactar un documento utilizando solo la voz. El segundo es suscribirse a nuestro newsletter utilizando un lector de pantalla. El tercero es hacer que tu dispositivo hable por vos. El cuarto es básicamente evaluar la accesibilidad de un sitio web. Y el quinto es escribir sin usar el teclado. Lo que estamos planteando se hace con herramientas gratuitas. Sí, la podés descargar gratuitamente de internet. Si no, se pueden conectar a nuestro sitio, que es github.com.argov.araccesibilidad.guidón de medio web. Buena Argentina Go Bar, Argentina Go Bar, Monti, accesibilidad web. Ahí estamos. Agencia Nacional de Discapacidad